A la conferencia, una conferencia que realmente a nosotros esto no nos gusta, porque nos gustaría estar frente a la conferencia de la conferencia del COFAD, hablando de avances en materia de democracia, avances en materia de respeto a los derechos humanos, pero la realidad que tenemos en el país nos deja clarísimo que cada día vamos perdiendo esos anhelos. El anhelo de conservar por lo menos los derechos más básicos, el derecho a la libertad y el derecho a la vida. En este sentido hemos querido, hemos estado hablando, hemos estado contribuyendo de alguna manera con la familia del joven que ustedes ya conocen de Yarumela, de Evelyn, de Evelyn Noé Corea Maradiado. Para nosotros no es fácil hablar realmente de los que pueden estar y que por las fuerzas criminales deciden quitarle la vida de la manera más, realmente más grotesca, de la forma más cobarde, que no se puede permitir y pasar a la vida. Eso es gravísimo lo que está pasando en nuestro país. Debemos decir que igual que Noel, son muchos hondureños que en estos dos meses son nueve hondureños que han perdido la vida por protestar, por querer garantizar el derecho a la educación y el derecho a la salud, que son derechos básicos y porque el pueblo hondureño ha decidido levantarse para acompañar esas demandas, porque al lograr estas demandas realmente se transfiere en beneficio para todo el pueblo hondureño, para todos y para todas. De tal manera que ahora dijimos, vamos a hablar y yo voy a quedarme aquí, porque quien tiene la palabra es la familia, los abogados, para ver qué es lo que estamos realmente planteando. Y quiero presentarles a los que están, a algunos de los que estamos en la mesa, está Eva María Mejía, Turcios Estía, está Evelyn Danilo Correa Mejía, padre, está Reina Maradiaga Tía, está Fabricio, periodista, Roger Emiliano Medina, que es de la plataforma, Edwin Hernández de la plataforma, la doctora Villanueva y se supone que se va a asumir la doctora Lidia Ramos. Estos son miembros también de la plataforma, vean que estamos en casi en todo el país haciendo trabajo, que cada vez nos vamos acercando más a hacer acciones unificadas, porque la patria es herida, la patria está sangrando, la patria nos demanda. Nos demanda de ser cada vez más solidarios, más humanos y lógicamente el caso de Edwin, de estar tan, perdón, de Noel, está tan fuerte a nivel nacional, mañana se presenta una delegación de amnistía internacional aquí en el país, va a comparecer al lugar donde está Noel y vamos a hacer toda la incidencia posible desde los diferentes espacios que nos tengo oportunidad para que no quede en la intimidad. Y aquí vamos a darle la palabra al padre para que él plantee realmente lo que ha venido a hacer, lo que desde esta casa estamos solicitando junto a todos ellos y ellas, porque es necesario que se respete el derecho de la familia. Nosotras hemos analizado y hemos creído y vamos a hacerle llegar una nota al fiscal general, porque ya basta de re-victimizar a la familia. No hay que prestarse al oído sordo y a la manipulación. La familia está demandando hoy una exhumación, pero una exhumación donde ellos puedan estar plenamente seguros que los resultados no van a ser trastocados. Aquí les presento al padre y después van a hablar la familia que guste. Buenos días, mi nombre es Evelyn Corea, así se llamaba a mi hijo. Evelyn Corea. Evelyn Corea, el padre de Evelyn Noel. Nosotros andamos aquí exigiendo que los escuchen. Queremos que la exhumación sea lo más pronto posible para nosotros poder descansar, porque mi persona me toca estar durmiendo en el cementerio, cuidando esa fosa donde están mis niños. Y queremos que los ayuden a que esto trascienda y se haga lo más pronto posible. Y exigimos que la doctora Julissa esté ahí con nosotros, porque confiamos en ella. Y esperando que todo salga bien y lo dejamos en las manos de Dios. Gracias porque yo no puedo hablar mucho, yo lo amaba tanto, mi niño, que al hablar de él, me caigo. Así que, gracias. Ahora va, durante el día de ellos, va a hablar y después los abogados. Yo creo que, porque si necesitamos, si es necesario que se entienda a cabalidad, a cabalidad cuál es el dolor que supe una familia cuando se le arrebata a un ser querido de la forma que se le han arrebatado. Y sobre todo, con toda una estrategia de querer ocultar los resultados que pueda brindar o manipular, mejor dicho, los resultados que pudiera dar un proceso de exhumación para no llegar a la verdad. No llegar, no solo a los, porque la exigencia de la familia es clarísima. Ellos sí quieren que se castigue al responsable directo del que disparó el arma en contra de la humanidad del joven. Pero también hay responsabilidades por cadenas de mano. Por favor, regalen con el nombre cada vez que alguien hable de ustedes. Sí. Por favor, a través de su cargo, de su familiaridad, o de su cartero, cargo de familiaridad. Buenos días, mi nombre es Reina Maradiaga, soy tía de Erwin Noel, colega Maradiaga, niño que asesinado en Llanomera. Soy hermana de la mamá del niño. Y como decía el papá del niño, estamos aquí clamando justicia. Queremos que se haga justicia porque ya se tenía programada la exhumación para el viernes y luego nos llaman para decirnos que no, que por órdenes de arriba se sorprende la exhumación. Nos parece que están jugando con nuestro sentimiento, porque esto a nosotros nos está doliendo mucho. Como decía el papá del niño, nosotros estamos yendo a dormir al cementerio por temor a que vengan y exumen ilegalmente o a escondidas o que saquen el cuerpo del niño y se ruyeran. No queremos eso. Queremos que todo se haga, que se clarece de una vez. Queremos que se haga justicia y queremos que se haga lo más pronto posible. Y por eso queremos que esté la doctora Yuriza Villanueva, porque confiamos mucho en ella. Nos quiere, no quiere permitir que ella esté ahí, pero nosotros como familia exigimos y pedimos que esté ella presente en la exhumación. Porque nosotros realmente tenemos mucha desconfianza, tenemos mucho temor. Y sobre todo eso, ¿verdad? Queremos que se haga lo más pronto posible, que ya no estén jugando con nosotros, que nos dicen próximamente les vamos a dar fecha de exhumación, que los fiscales van a estar de vacaciones. Sentimos que están jugando con nosotros. Entonces nosotros queremos que eso se haga lo más pronto posible. Muchas gracias. Mi nombre es Eva María Mejila Tursos. Soy mi hermana de Evelyn, padre de Evelyn Noel, Corea Maradiaga. Para mí, Evelyn era una persona, un sobrino muy querido. Quiero decirles que en este momento nosotros queremos que nos ayuden a todos los medios, les pido de todo corazón, que nos ayuden para que esta exhumación sea pronta. No podemos jugar o dejar que ellos estén jugando con nosotros a que sí hoy, a que mañana, a que pasarte. El dolor que estamos sintiendo como familia es muy grande. Y como dice mi primo, hay temor. Ya sabemos que estamos en un país que todo se puede hacer. Hay temor. Y hay que ir a entrar en la logística para poderlo mandar a sacar. Si nosotros, con un helicóptero, con cualquier cosa, por cualquier lado pueden entrar. Y aclarar que nuestra comunidad no es una comunidad de guerra. Es una comunidad solidaria. En donde cuando hay un enfermo, cuando hay un pariente muerto, Yarmela se hace una sola. Y saben que en este momento, en el caso de mi sobrino, no solo Yarmela está con nosotros. Está con nosotros ustedes. Yo sé que ustedes están apoyándonos. Ustedes han logrado que eso trascienda. Y quiero decirles a todos los presidentes del mundo entero, Que nos ayuden, que nos apoyen a presionar. Porque no queremos que quede impune la muerte de nuestro sobrino. Él no era un delincuente. Y nosotros exigimos que la exhumación sea lo más pronto posible. Ya no vamos a estar esperando que sí, que no, que hoy, que mañana. El dolor se está agrandando. Y ustedes saben que entre más descarga una herida, el dolor es más grande. Y la reacción de un pueblo uno no lo sabe. Pero nosotros estamos exigiendo que por favor nos ayuden que esa exhumación sea lo más pronto posible. Que no nos alarguen más esta tortura, este dolor. Solo eso falta. Solo eso falta para que pueda castigar al asesino material y al asesino que dio la orden para que nuestros sobrinos no llegan. Buenos días, Fabricio Garibaldi, miembro del Grupo de Apoy, la Plataforma, en defensa de la vida y de la familia del joven fallecido el 20 de junio, Ebring Noel, Corea, Mara Diaga. Estamos aquí para exigirle al gobierno, a las autoridades, que no se siga jugando con el dolor y el sufrimiento de los padres de una comunidad que permanentemente está sufriendo. Está sufriendo no solamente porque Ebring Corea partió, sino también que está sufriendo porque en las noches se teme de que un cuerpo, un grupo de militares llegue como la sombra a sacar ese cuerpo y que ese cuerpo sea llevado y que se pierdan las evidencias. A mis espaldas hay un grupo de jóvenes que también son parte de esta lucha. Y que esta lucha la hacían ellos porque creen en sus ideales, no porque son vándalos, no porque son mareros, sino porque son jóvenes que han despertado y que ven que la educación tiene carencias, que la salud tiene carencias, que tenemos gobiernos que se olvidan de ellos, que tenemos en las calles un montón de militares que perden estar cuidando la frontera, que están atacando al mismo pueblo hondureño, que tenemos policías que están lanzando bombas lacrimógenas, mientras en los hospitales estamos careciendo de medicamentos, de insumos para salvar muchas vidas. Día a día aparecen nuevas enfermedades crónicas degenerativas y hay muchos pacientes que en este momento no tienen la opción a la insulina. Los pacientes renales no tienen la opción a ser dializados porque el dinero se está invirtiendo en bombas para poder reprimir al pueblo. Y esta mañana estamos aquí reunidos en acompañamiento a la familia para pedirle al gobierno, al fiscal general Chinchía, al fiscal adjunto, el abogado Silvian, que por favor no le den tanta dilatación a este tema porque ya todo está listo, todo está preparado para que esa exhumación se haga de la mejor manera posible. No es cierto que en Yarumel están esperando los fiscales para poder atacarlos, para atentar contra su vida. No es cierto que están esperando los policías, que la policía debe dar seguridad para que ese procedimiento se lleve a cabo de la mejor manera posible. Dando seguridad no solamente al cuerpo, sino que a las personas que van a hacer la exhumación. Esta mañana nosotros pedimos de manera puntual a los entes del Estado, a ustedes como medios, porque han habido medios que también se han prestado a la manipulación de la información, al decir que Yarumel ha estado a la espera de los policías y militares para prender el juego. Eso no es cierto. Yarumel es un pueblo de gente laboriosa, de gente que trabaja, de gente que envía sus esculturas de barro fuera del país para recibir divisas y poner en alto el país. Yarumel necesita que se haga justicia, así como muchos padres de familia hoy claman justicia por muchos jóvenes, por muchos muertos que han quedado en la impunidad. Así que de esta manera les agradecemos a los medios de comunicación que van a hacer que nuestras palabras, que van a hacer que nuestro clamor llegue a miles de hogares y también a las autoridades, porque sabemos que ellos también están monitoreando las noticias. Y exigimos de manera puntual que no sea mañana, pero que tampoco pase del día miércoles para que la exhumación se haga del cuerpo de Erwin Noel, Corea Maradiana. Gracias a los medios de comunicación y vamos a darle la participación también, porque es sumamente importante el hecho de que ustedes miran a la doctora Chuliza en Villanueva y es porque el pueblo de Yarumela, el pueblo de La Paz, estamos creyendo única y exclusivamente en ella para que no solamente sea veedora, sino que también sea juramentada por el Ministerio Público para que ella dé fe de este procedimiento de exhumación en el cuerpo de Erwin Colea. Bueno, pero antes vamos a escuchar a Erwin. Bueno, bueno, bien, miren, nosotros como plataforma entendemos la cuestión que es bien clara. Erwin Noel es un luchador social, Noel es un luchador social, porque Ud realmente ahora sigue siendo valido. Él guarda en su cuerpo la evidencia principal, que es la ojima de la bala que lo asesinó. Y entendemos también que este es un crimen de estado, por eso no quiere abrir la justicia. Quiere responder no tanto al actor material, porque ya esas situaciones ya están bien dadas, si ya están bien conocidas, sino que a los actores intelectuales, los que dieron la orden de mandarse. La muerte de Erwin, no es casualidad, estaba perfilada. Y ese día fue perseguido y fue asesinado ya en el momento en que toda la actividad de protesta y movilización había terminado. Erwin Noel muere precisamente por las órdenes que había dado anteriormente la autoridad de la República. Y por eso exigimos justicia. Pero la justicia tardía no es justicia. Nosotros estamos seguros que estamos en el momento preciso en el cual el Ministerio Público debe ordenar ya la exhumación del compañero de Erwin. Y que esa evidencia, que él valientemente aún porta en su cuerpo, sea la que nos indique que verdaderamente fue el Estado el autor de la muerte de nuestro compañero. La que exigimos desde la plataforma al Estado de Honduras y especialmente a la Fiscalía que retome sus papeles. Y un llamado especial al señor Roberto Herrera Cárdenas, que por favor no a mí ni a la plataforma, que le explique al pueblo hondureño cómo le venga su salario. Porque hasta hoy hemos estado esperando que él haga cualquier denuncia y ni siquiera ha dicho una palabra sobre el caso. No tenemos ningún comunicado oficial, no ha dicho absolutamente nada. Y si esa institución ha sido creada para ser defensora del pueblo, en este momento el señor Herrera Cárdenas la tiene en la peor de las condiciones. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es para mí un gusto poder acompañar a petición de la Plataforma de Salud y Educación, del Colegio Médico de Honduras, de la familia, mi acompañamiento. Quiero referir que es importante que todos reconozcamos que ante esta situación la prueba científica objetiva y autónoma nos va a apoyar mucho para que la defensa de los derechos humanos no se quede en impunidad. El cuerpo de Evelin continúa guardando cada uno de los elementos que necesitamos para hacer el dictamen científico que pueda objetivamente llevar a los responsables a la cárcel. En esa situación nos encontramos y es por esta razón que esta humilde servidora está aquí. Como patóloga y exdirectora de medicina forense voy a hacer todo el trabajo objetivo que tengamos que realizar para garantizarle al pueblo hondureño, a este padre, a esta familia, a esta sociedad de Yerumela que el crimen no va a quedar impune. Hemos buscado y estamos buscando todas las condiciones para que eso no ocurra. Y sinceramente lo vamos a decir así para concluir. El Servicio Médico Forense Nacional tiene las condiciones para realizar esa exhumación mañana, pasado o cuando se quiera requerir ese procedimiento. El Servicio Forense Nacional es un servicio honesto del cual yo emano. Sin embargo, ante una situación tan particular como la que vivimos, creo que el desconcierto o la falta de confiabilidad y sobre todo cuando los autores señalados son fuerzas de orden público que exceden de su poder y pueden cometer crímenes, entonces habrá que demostrarlo. No con subjetividades, sino con pruebas científicas. Y ante esa situación yo me comprometo y les agradezco igual su confianza para conmigo, con aquí Doña Berta. Realmente todos nos sentimos, yo se lo digo con mucha admiración, nos sentimos francamente acuerpados. Y sobre todo, señores, con ustedes de la prensa, que van a llevar este caso emblemático a salir de no solo Yarumera, se va a visualizar y se va a hacer justicia desde un pequeño pueblito hospitalario, amoroso, que hoy está siendo víctima de las fuerzas represoras militares. Buenos días, mi nombre es Roger Emilio Medina Orellana, soy el presidente del capítulo de Abogados de La Paz y somos defensores y estamos ayudando a la familia Corea Maradiaga. Ahora, existe en la ciudad de La Paz una plataforma de 14 abogados que estamos ayudando a que se esclarezca el caso y que se haga justicia. Quiero decirles en primer lugar que Yarumera es un pueblo de bien, gente trabajadora, gente cariñosa, gente que lo que da es amor. Nosotros como abogados, le quiero decir que se han hecho algunas investigaciones ya para presentar el requerimiento fiscal. La fiscalía, por ejemplo, hizo algunas diligencias preliminares, como ser la declaración anticipada de un testigo protegido, que quiero decirles que también es una persona que estaba ahí en el momento y que es militar. Ya él declaró de manera concreta y clara quién fue la persona que asesinó a él, no el Corea, de manera incrupulosa. También decirles que hay un decomiso de armas por parte de la ATI a ese cuerpo de fusila que estaba en la ciudad de La Paz, que ahora ya no está porque fueron expulsados por el pueblo. También existen otras pruebas testificales, pero decirles que es necesaria la prueba científica y por eso estamos aquí, como abogados, como ciudadanos, como pueblo. Que ustedes, medios de comunicación, nos ayuden, nos apoyen. No podemos dejar esta sangre de este héroe. Este es un guerrero que murió en esta guerra que tenemos contra este Estado dictatorial que se ha impuesto por las armas, pero que ha sido un héroe y que está aquí con nosotros porque queremos que se haga justicia y por eso es que también solicitamos una reunión de manera inmediata con el fiscal adulto, el abogado Daniel Cibrián. Se lo hacemos público ahorita. Tenemos que ir este mismo día para que esa exhumación se haga en esta semana lo más pronto posible, lógicamente, con el acompañamiento de la doctora Yulisa Villanueva. Nosotros creemos en ella. Ella es creíble. Fue directora de Medicina Forensa por cinco años y hizo una labor increíble investigando casos y dando con el paradero de los homicidas o del que cometió el delito. Así que nosotros estamos muy agradecidos también con la plataforma, con doña Berta. Le damos gracias, nos sentimos muy acuerpados y gracias a ustedes también porque nos han permitido estar aquí con nosotros exponiendo este caso de este joven héroe que era un joven líder de nacimiento. Muchas gracias. Bueno, si quieren hacer preguntas, las se pueden hacer ahora y si no, se hacen individuales las preguntas. Está clarísimo ya el planteamiento de la presidencia de los familiares, amigos de Noé, que la exigencia es clara, es demandar públicamente al Fiscal General que autorice a la doctora Yulisa para que ella le garantice a la familia la seguridad que en el proceso de exhumación no vayan a ser manipulados los resultados, porque eso se teme, se teme que vaya a ser manipulado porque ya se ha manejado y se conoce cómo desde la medicina forense se han manipulado algunos hechos para nunca llegar a los verdaderos riesgos usables de crímenes que se han cometido. Muchas gracias y si quieren hacer preguntas, no. Bueno, aquí está, estamos en directo, doctora Yulisa Villanueva y el departamento de la plataforma, ¿qué cree usted que cuál ha sido el temor de explicar, hemos dicho, explicar la función civil, para que la doctora Yulisa Villanueva no esté presente en esta exhumación y también alguien de ella que nos confirme ya la salida de cocina de este departamento, si lo pueden contestar, por favor. La verdad que ha habido una desinformación en la que han tenido ellos como argumentos, argumentos no válidos para que ese proceso no se lleve a cabo de la exhumación. Ellos se vieron en una nota donde manifestaron que sí se iba a llevar a cabo la exhumación el día jueves, pero que solamente aparecía un perito. Luego nosotros, en aras de que eso se lleve a cabo de la mejor manera posible, con transparencia, con tranquilidad, no solamente para los parientes, sino que también para el pueblo hondureño, para todas aquellas personas que confían, que dudan del Estado, que por primera vez en la vida haya confianza y que se retome esa confianza en el Estado, en los órganos que dan justicia, y que se impante en justicia en el país. Posteriormente se les envió una contrapropuesta donde aceptábamos nosotros que el acompañamiento de algunos otros médicos forenses, así como también del ingeniero de balística, para que en ese momento se hiciera la autopsia única y exclusivamente de Yarrumena, sin que el cuerpo se trabajara de ahí. Posteriormente, ellos comenzaron a argumentar de que Yarrumena estaba poseído por grupos de personas que pretendían atacar tanto a la policía como a los militares, al Ministerio Público, cosa que nosotros la desmentimos en esta conferencia de prensa ante todos los medios presentes aquí. Se creó todo el ambiente para que la exhumación se llevara ese día de la manera tranquila, con seguridad en el pueblo, y donde los parientes aceptaron que la Policía Nacional Preventiva diera seguridad al Ministerio Público, a los vizcales, a los peritos y a las personas que iban a estar cerca del cementerio allá en Yarrumena. Ellos argumentan que no puede estar la doctora de Turisa Villanueva porque ella tiene demandada la Fiscalía, y mientras tanto ella no puede estar como perito o como médico forense en el hecho. ¿A la Fusina? Fusina se fueron, desde ayer comenzaron a salir, hoy por la mañana ya terminaron de irse, mañana, según nos han informado, ellos ya van a entregar el edificio municipal porque no encontraron otro edificio en La Paz, y es lo que la gente también, la población estaba pidiendo, que no querían más miembros militares que, que si no dan seguridad, pues que no maten la población. Bueno, ahí son los entes investigativos, el testigo protegido, ¿qué va a determinar eso? A través del juzgado, a través de la Fiscalía y lógicamente a través de las peticiones de un cuerpo de abogados de la plataforma que están llevando este caso en el tema penal. Gracias. Gracias.